La intención es de que la universidad comience a trabajar también en esto de la vocación emprendedora de los estudiantes, pensando y continuando con el instrumento que se había creado, que era el Centro de Cultura Emprendedora, en donde lo primero que hemos visto y que se necesita es tener esa cultura, formar esa cultura, y entonces nos parece interesante que aquellos estudiantes que tengan esa idea, que vengan ya con ese impronta, nosotros los acompañemos durante el transcurso de su carrera, con una idea de formación del propio estudiante. Y entonces con esa idea la intención es, por un lado, si ellos ya tienen una primera visión de lo que quieren hacer, que se presente en esta convocatoria, en donde la intención es financiar su proyecto y por otro lado acompañarlo con una beca de 2.200 pesos mensuales hasta 10 meses. Y por supuesto también la intención de que se formen en esto trabajando algunas horas en un tipo taller que tenemos planeado, para que de alguna manera esto se transforme también en formación del propio estudiante. La idea de la convocatoria se divide, por ejemplo, en tres actividades concretas, que pueden ser cultural y social por un lado, industrial por otro, y que puede ser de comercio y servicios por otro. O sea que con eso lo que queremos abarcar es todo el espectro de todas nuestras carreras y de alguna manera pensamos que el emprendedorismo y generar su propio emprendimiento, su innovación, no depende de la carrera, sino que depende de la capacidad que se adquiere en la universidad.